¿Cuáles son los datos objetivos? Y este es el tercero, el descenso es franco de la mortalidad materna que está vinculada con las acciones de salud y haberlo definido como una política de Estado necesaria para disminuir ese indicador. Y eso tuvimos de 17 a hoy tenemos solamente 3 casos de muertes maternas, ninguna de ellas vinculada con ningún tipo de aborto en este año, o sea que hay un descenso enorme, significativo, bajar de 17 a 3 que es lo que tenemos en este primer semestre, es una cifra contundente, lo mismo con lo de mortalidad infantil, así que la idea es seguir trabajando en ese sentido para que esos indicadores puedan ser mostrados como lo que es alta y todo el esfuerzo que hizo el gobierno de Urtubey durante estos años de privilegiar todas las áreas de servicio para que tengan este impacto.